Haber seguido, me ha hecho lo que escribió Esta vez armado que carezco Jugado, jugado, rumado, unidos Hacado el niño en el peorio de la voz Verde las calles Viva la ciudad Herro de nadie Hijo de la misteria Nacido para volcar Basta, basta y noche al dolor Que provocaba discriminación Y sufro de la guerra, me preocupó Abre las calles, yo se llamo a detrás Me quedan siempre con la autoridad Como si fuera un fuerte para tu vida Verde las calles Viva la ciudad Herro de nadie Hijo de la misteria Nacido para volcar ¡Viva la ciudad! ¡Viva la ciudad! Según las detestinas ¡Viva la ciudad! La huele, ¿sabes? De las partes Y la ciudad Debe nadie Y no le dan De ella La ciudad ¡Van a buscar!